Y ni tan canoas rachas Que tú me mandas te traes Ya vienes rompiendo el agua Solo por ven y llave Y ni tan canoas rachas Que tú me mandas te traes Ya vienes rompiendo el agua Solo por ven y llave ¡Cumbia! Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Los han cochao Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Los han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita adiós Ay pa' vete 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 Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Te voy pa' vete Rayando la brona Te voy pa' vete Al son de la luna Te voy pa' vete Rompiendo la bruma Te voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Te voy pa' vete Rayando la brona Te voy pa' vete Al son de la luna Adiós canoa Adiós canoa Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rayando la brona Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Adiós canoa Me voy pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Música